¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo quieres que lo vea? Mal. ¿Tú quieres pescar, no? Esta, ¿no? Esta. ¡Hola, familia! Papá, eres la hostia. O sea, me he ido dos días y mira cómo está todo. ¿Qué quieres que haga, hija? Tú no ves que yo tengo que hacer de padre, de madre y con él. También tengo mis negocios. ¿Pero qué negocios, papá? ¿Qué negocios? Tenías un trabajo y ahora solamente tienes un traje que te pones para hacer teatro conmigo. ¿Se debe de ser ya la corbata? Mi padre nos ha puesto una corbata en su vida. Qué mala suerte tuvo mi hija acabando con alguien como tú. Qué inútil eres, coño. Este es un buen sitio para pescar. ¿Está entrando agua? Eso es normal. Está entrando mucha agua. ¿Sabes nada? ¡No! ¿Eso qué es? ¿Lo qué? ¿Cuántos de me ven aquí? Siete. ¿No de kilos? Eso no es nuestro. Hay que saber ver las oportunidades de futuro, joven. ¿Qué coño haces, Manuel? ¿Habías probado antes? Y más que menos alguna vez. Yo creo que aquí se mueve bastante el tema. ¿Qué tema? Quédate tú con esto. Va, choro. Aquella está muy sucia. Suerte que estamos ahí, con pulso firme. A trabajar. ¿Qué queréis? Cocaína. ¿Cuánta queréis? No, tenemos, tenemos. Diez kilos. ¿Que sois polis, no? No, no, no. Que nos ha tocado la lotería. Un paquete con diez kilos de cocaína. Tú no eres así. Bueno, ahora mismo me vais a decir de dónde cojones ha salido esto. No, no. Cuidadito, no, cuidadito. Próximo con la nariz lo tapas a ser tú. No, 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 puta, drogas ya. ¿Qué hacemos? Lo tiramos a la ría y a tomar por culo. A mí esto no me hace nada. Tampoco. A mí esto no me hace nada. Cómo necesitamos a то. Cómo necesitamos la ría y a tomar por culo.